¿Qué misión es esta? No puede esperar a que se muera Bueno, tendré que salvarle la vida Pues no Mira, ahí hay un cadáver que se va a revivir solo Ese de ahí, concretamente No Uy Ah, que si guapo Ah, pues no Está rico Creo que tienes poca vida Puede ser Arrasco un brazo de una patada Oh, mola Ok Por aquí no habrá bebida o algo, ¿no? Porque me estoy muriendo Menos mal Depritivo ¿Ya está? O sea, ha sido una misión que literalmente Me ha dado Nada ¿Cuándo acabas streaming? No Hola Te metería un tiro así Pero no tengo munición Así que, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo que te estaba diciendo Doce y media Una Una y media Dependiendo de en qué A ver Es que lo bueno que tiene este juego Vale Es que Pues realmente puedes cortar un poco cuando quieras Porque tiene un Cada cinco minutos se guarda, ¿sabes? Recordemos que simplemente estoy buscando uno de comida Podría buscarlo en la playa Pero no me sale de la pot Buscando voy Buscando Vuelvo a ir Tú vas a vivir No Pero tú estás comiendo No me gusta que comas Gocha patrulla Podría tener una escopeta Un fusil Un algo Yo que sé Creo que voy a volver a la playa. No tengo muy claro dónde estoy yendo. ¿Ella con una base? Vale. Me pica la nariz. Vale. Que te mueras, cojones. Ahora. A un zumo de limón. Mira, me cago en la coja de viento. A un cojones. Vale. Hola. No sé quién eres. ¿Que te abra la puerta? ¿Vamos a ver si hay otro camino? Estoy seguro que hay todo tipo de mierda que podríamos encontrar útil ahí. Sí. Vale. Esperaré aquí por la frente. Cuéntate. ¿Quién sabe qué encontrarás ahí? No se ve demasiado bonito. Pues huele a gordo. Huele a gordo, cabrón. ¿Por detrás había otra entrada? No, no. No. Vale. No, no. Vale. A ver, claro. Puedo saltar por encima y ya estaba por culo. ¿Como haces...? Espérate. Eh. Vale. ¡Op! Eh. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Déjame ver algo, ¿no? Antes de entrar Hijo puta Me has quitado dos barras ya de por sí Me has quitado la posibilidad de que me dé un ataque Hola, gordo Tal Yo cojo esto Todavía estás a tiempo De poder caerme bien ¿Vale? Ven Esto es mi caso Eh, ¿a qué me quieres retar? No sé, puede Mierda Mientras que no sea muy imposible ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? Solo puñas Hombre, solo puñas estaría guapo, tío Joder, tío Has tocado mucho los huevos, eh Corre, corre, corre Levántate rápido, gilipollas ¡Gilipollas! ¡Déjalo! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Hola, buenas tardes Sí, sí, espérate Ahora hablo contigo Una vez que te deje sin Sin nada con lo que sobrevivir Yo hablo contigo Un momento Hasta entonces no quiero que me digas ni hola ¿Tú qué eres? No Vale Ahora sí Hola Uuuh, me pregunté a qué diablos te ha ocurrido Ah, supongo que no era el muro que me olí, pero solo el malo y el malo ¿Puedes ayudarte? Tú no serás un normal, ¿no? Hey Pregunto Te perdono porque me has dado un bate puta madre Mi nombre es Harlan Soy un piloto de aerolínea y estaba quedando en el hotel Estaba en mi camino al aeropuerto y esto es lo largo que he llegado Así que, por ahora, la caja va a tener que hacer Tengo comida, tengo agua, pero... La única electricidad que viene de mi gas es lo que voy a generar Necesito más gas y, por otra vez, voy a estar sentiendo mi a** en la oscuridad Finalmente, la situación se sienta, pero... Hasta entonces... ¿Crees que podías ayudarme? Voy a intentar No puedo continuar con la principal hasta que no encuentro alguna de comida Tengo gas y te pagaré Tu coche supongo que era este Quiero suponer Pues venga, a puños Lo siguiente, ¿cuántos? Cinco No voy a usar ni las patadas Voy a ir directamente a puños Eso sí, como sea un gordo Te recomiendo un coche para coger los bidones porque si no vas a tener que ir andando con los bidones Si lo sé, estoy buscando un coche ahora mismo Creo que me va a llevar a la gasolinera y la gasolinera y un coche siempre Por haber hecho la secundaria Si no me equivoco, eh Que puede ser que sí Hace bastante que no me pasa por la gasolinera Así que, en teoría, tiene que haber hecho respawn No me está llevando a la gasolinera, ¿verdad? O si A ver Este es el primero, eh Porque tienes un puto cuchillo, hijo de puta ¿Qué? 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 ¿Trozo de mierda? ¿Qué? ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Joputa! ¿Se pensaba Kani? ¿Se cría Kani o algo? ¿Ves? Aquí hay... Aquí está el... Lo que te decía Hola, gordos Eh... ¿Nos podemos llevar bien? De hecho... De ti voy a pasar Ya están llenos Vale, ese es un buen dato Que ya estén llenos me hace feliz Es que a gordos ni lo intento, tío A los gordos ni lo voy a intentar A ver Eran dos, ¿no? Voy a mirarlo por si acaso Busca dos bidones Venga, que follen Yo... Me voy Te envío a un mejor lugar Te envío a un mejor lugar El... Gran robador de... Islas Sería la traducción literal Sería la traducción literal Ya lo encontrado y te lo he quitado todo No te preocupes Muchas gracias por decirlo Pero a cambio Yo te doy Dos garrafas Estarás contento A mí tampoco me tendría que servir de nada, la verdad Tengo otra idea para ti Una de las mejores maneras de sacar a uno de esos freaks infectados Es ponerle a una mierda en fuego Ellos se convirtieron en cristo Y eso es todo para ellos Puedo hacer un par de molotovs para ti Con el gasolina que me traje Puedes sacar un par de esos bastardos en una vez Todo lo que necesito son unas botellas Y si hay whisky en ellos ¡Esto es aún mejor! Este me interesa más que el otro El otro eran 5 Y me daba... Y me daba uno Este son 3 Un par de molotovs Un alcohólico Un alcohólico Un alcohólico Un alcohólico Un alcohólico No voy a nada ¿Dónde? ¿Dónde? Un alcohólico Un alcohólico Un alcohólico Un alcohólico Si, la gracia de los comandos Vale, te explico Es que hay mucha gente Que pone cualquier comando Y se queda como Yobo, ¿por qué no tienes Este comando? Es muy bueno Así que pongo ese comando justamente Puedes poner cualquier cosa, ¿eh? Rollo, que cierta palabra Haga algo O diga algo, ¿sabes? Como por ejemplo esto Mira ¿Ves? Un buen ejemplo Chorradas, que luego cuando Estás hablando, pues hacen gracia A veces cansan Pero a mí me hacen gracia siempre, la verdad Soy de un humor sencillo Dime Está infectado, ¿verdad? Está infectado, ¿verdad? Sí Oh, gracias ¡Quierta, por aquí! Tengo que ir a puños No me la líes Ah, pues no No me la va a liar Sí, sí, sí Me la va a liar, sí Venite Venite ¿Dónde estáis? Ahí hay uno Se ha bugueado O algo Dos Tres Cuatro y cinco De puta madre De puta madre ¿Por qué me ha caído una mano del cielo? ¿Por qué me ha caído una mano del cielo? Por favor, acuérdate John, vas a estar bien Aquí Toma lo que necesitas De la caja Lo que quieras A ver A ver qué tienes en el maletero Potic 110 Pues muchas gracias No muráis A poder ser A seguir para la playa Que es para abajo Yo, pero, pues Quiero conseguir la puta comida una vez Que si no entré Entre Secundaria y secundaria Mira, Half-Life No sé No sé qué mierda pones Tú cuando se te ocurra algo Lo pones Simplemente O sea, tampoco Tiene por qué ponerlo ahora Quiero decir Los puntos no caducan Así que si Si tienes un millón Vas a tener un millón Este año Y el año que viene A menos que quiten Los puntos, claro Pero no No tiene pinta No había una persona Que me había dicho No sé qué Del hotel En plan Ve al hotel Bueno, pero si Yo ya he venido aquí Que me calmas Que me matas Sí, llevo más de un año Haciendo Haciendo estas Estas Es más A A Anash La conozco en persona Por eso Es mod Ahora la puerta principal Hay una llave Voy para allá No se repite mucho Eso sí Porque solo Estar Normalmente Solo Por Discord Ahora, ahora A la derecha ¿Aquí? Vale No te levantes No te levantes No te levantes Miren una de las puertas Vale Voy a limpiar Voy a limpiar la zona Y hago eso Órete, coño A ver Una de las puertas Pues esto no Son 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 puertas Gracias por ver el video